donde Marimar se volvió a colocar entre las grandes favoritas y ahora María la del Barrio lleva casi ocho semanas en los primeros lugares de popularidad con el tema Piel Morena incluyendo en el álbum En Éxtasis que le produjo Emilio Estefan hoy viene con el deseo de agradarles a ustedes y de arrancar su aplauso espontáneo ¡Talía! Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento es el fuego de tu oquera que me tiene prisionera el veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando es la miel de tu ternura la razón de mi locura no soy nada sin la luz de tu mirada sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana eres dueño del calor sobre mi almohada de mis noches de nostalgia de mis sueños y esperanzas eres Piel Morena canto de pasión y arena eres Piel Morena noche bajo las estrellas eres Piel Morena playa, sol y palmeras eres Piel Morena sueño de mi primavera son tus besos son tus besos dulce fruta que me embriaga que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma prisionera de tu amor en la alborada de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma eres Piel Morena eres Piel Morena canto de pasión y arena eres Piel Morena noche bajo las estrellas eres Piel Morena playa, sol y palmeras eres Piel Morena sueño de mi primavera son tus besos dulce fruta que me embriaga que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma prisionera de tu amor en la alborada de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Piel Morena Piel Morena eres Piel Morena eres Piel Morena mi delirio y mi condena es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento es el fuego de tu hoquera que me tiene prisionera Piel Morena Piel Morena Piel Morena eres Piel Morena Piel Morena Piel Morena Piel Morena mi delirio y mi condena eres suave como el viento eres dulce pensamiento eres sol de mis tricales eres miel de mis cañales son tus besos son tus besos dulce fruta que me embriaga que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma prisionera de tu amor en la alborada de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Piel Morena Piel Morena canto de pasión y arena Piel Morena noche bajo las estrellas Piel Morena playa, sol y palmeras Piel Morena sueño de mi primavera Piel Morena porque solo a tu lado soy feliz Piel Morena tengo tantas cosas para ti Piel Morena voy fundiéndome en tu hoguera lentamente Piel Morena me tienes prisionera que no se te vayas pietan 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 Gracias por ver el video